buenas tardes aquí estamos en el pueblo de dinamita durango allá enfrente vemos la parroquia santa bárbara era súper parroquia súper y aparte hay otra cae también parroquia que adentro del pueblo porque porque en aquellos años estos pueblos eran por así de trabajadores aquí eran trabajadores de la fábrica de explosivos de dupont y el pueblo ya obtuvo el nombre de dinamita porque porque explosivos se llama dinamita bueno así lo conocemos dinamita o explosivos toda la fábrica de explosivos les hizo les hizo su parroquia les hizo bien que había un hotel no tal inclusive con bar con cantina llámese con tugorio con antro como lo conozcan ustedes y los trabajadores habitaban las casas que les hizo el patrón pero tenía que haber ahora sí un lugar donde divertirse porque aparte no nomás de los trabajadores también a los jefes que tienen que quedarse aquí y también había visitas de los dueños entonces tienen que venir hacia a pasear a un día de campo entonces había barra había había parroquia acuérdense que pues méxico después de la conquista fue un pueblo es un pueblo católico en su mayoría todo tiene que ver la parroquia o en muchos lados solamente una iglesia una capillita no aquí dicen que tenemos dos y las dos tienen la categoría de parroquia como lo hicieron de que te que privilegios no sé son me supongo que en ese entonces porque este pueblo algo tiene que ver tener importancia para que era la categoría de parroquia porque acuérdense que hay iglesia hay parroquia ahí hay capilla ahí está la reunión en los ejidos normalmente se juntan a hacer reunión y a tipo junta a tratar los los pendientes por ese acuerdo seguimos por dinamita se supone que las casas antiguas los trabajadores ya no se identifican muy bien porque ya podía se supone que no entonces eran de dobles con techo de lámina a esta una de todo techo de lámina ahí está mira techo de lámina de adobe de ladrillo bueno el techo de lámina es característica de algunas regiones del país aquí en la laguna normalmente no se usaba pero sí alguien lo hizo a su estilo y le puso techo de lámina que es muy buena porque no se agotea o sea lámina canalada pues vamos a abricar el cerro a ver qué de qué lado vamos a abricar el cerro y a ver si puede uno pasar para allá y esa tierra que será y ocurre de la que bajan allá no de la cuando cuando te encuentras un montón de tierra y el camino ves que el camión se lo barato y tú lo que vas a la que si te le cayó no tienen que vaciar donde queda te encuentras no esto pierda de mármol en la carretera pasa de material que se cae no 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 cuenta que se van un camión y lo y lo no tienen que va a ser porque lo van a remolcar con una grúa no se van a encontrar carga ah ya 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 a gente me iba nosotros ya te acuerdas que aquí hay un montón sí, hay muchos es como que encuentras un montón de piedra o ahí está otro a lo mejor nos usan para hacer algo aquí aquí está en el pueblo vamos a abricar la montaña bueno no la montaña es un puerto qué es un puerto la parte baja un cañón Mira, ya está una capillita A ver, dale por aquí A ver, dale por aquí A ver la capillita esa que está ahí en el cerro No, ahorita la dimos vuelta nada más ¿Te acuerdas? Sí, por el camino A ver, venimos para allá Mira, están las casas antiguas de los trabajadores de Adobe Esta es casa Es una casa Ahí hay un camino Ahí hay un camino Esto es Dinamita Durango Ah, ese es el camino, va Date vuelta ¿Cómo traes la vuelta a esta? ¿Amplia? No Es que ese debe ser un invento que alguien lo patentó Porque todos se dañan de la Civi John Con la presa antes que le das vuelta Y el carro le dan a la bicicleta Y el otro día tengo cuidado que le va a salir la rueda en algún momento Así es, sí, sí lo he visto ¿Ya es que el Versa Tritope? Yo creo que todos traían No, debe ser un debe Debe ser una patente de alguien No, no lo supo para allá ¿Dónde está la capilla? Allá está ¿Dónde? Allá Dale, dale, dale Debe ser este camino Que nos regresa La capilla está allá Ah, pues va a ser a pata Acá hay un camino Pero además que es para la casa Nada más No, pues dale para allá Queremos subir a la capillita Que está en el cerro Pero no hay manera de acercarnos Una finca en ruinas Son bordos a propósito Sí, son bordos Ahí a ver cómo pasamos Ahí va el camino Ahí a ver, se ve un camino Que sale Cuatro o cuatro no está automático ¿Hay que ponerlo? No, automático No Ah, es por aquí No, por aquí está el camino Vamos para abajo Agárrense Abrechen los cinturones Vamos a brincar un arroyo Para ir al cerro Para tomar un video De arriba del cerro Y ver la capilla Que está allá A broches En los cinturones Vamos a subida Vamos a subida Ah, qué caray No, pues párate aquí No te vuelto aquí A ver Hay espinas, ¿no? Pero no le pasa nada ¿Ves para aquí? Dale, pues dale para allá Ahí así Aquí nos paramos A ver, pero No están lejos ¿Trae que está tu machete? No No traes Les presento El pueblo de Dinamita De acá De la De una ladera Del cerro Hay aquellas Construcciones Que están allá Entre el cerro Pues son las empresas Que hay aquí Entre ellas Una que se dedica A fabricar Explosivos Vamos a penetrar Por el monte A ver si se puede Ah, caray Creo que no se puede Ya me espiné Oye ¿Qué? Valmate Mi sombrero de río Creo que no se puede Ya me espiné Supone que aquí Hay mucho guayule La guayulera Aquí hay venta De terrenos No quieren comprar uno Ahora le llegamos A la vereda Caminante No hay camino Si hace camino El andar Una que otra Espinada Y con la camisa Rota Está soplando el aire Es que es lo alto Ahí está el cerro Colorado Pero hay una mina Parece mineral de hierro No sé qué será Se llama La mina colorada Queríamos subir Hasta acá En la camineta Pero no No hay No hay camino Era que ver el camino Ahí va el camino Ahí Es bonito E interesante Y apasionante Subir al cerro Yo pienso Es lo que a mí me gusta Porque Para ver desde lo alto Ya ven que dijo Pablo Neruda Si quieres Admirar el paisaje Escala la montaña Ahora Ya me hice viejo Viejito 67 años Quiero Moverme Quiero Camino todo chiquito Ya Pero todo camino Y vaya que me hace falta ejercicio Después de la pandemia Por ahí nos Resguardamos los viejitos Antes de la Bueno con la pandemia Y después de la pandemia Nos acostumbramos a no hacer nada Y luego nos mantiene López Obrador Ahí está la capilla Qué virgen es No sé Ahí está la capillita Vamos a ver qué virgen es Empezamos a jadear No se asusten Es normal A jadear A veces llegamos De un solo round Con suerte Si llegamos A un solo round Améntenme la toalla Esos son los poderes boxeadores Cuando ya andan perdidos Améntenme la toalla Y ya andan perdidos Llegamos Qué virgen te gusta que sea Santa Bárbara Santa Juan No es la de Guadalupe Esta me sobró porque se ven las greñas Prueba superada señores La capilla de la virgencita acá arriba ¿Dónde arriba de dónde? Vamos a ver Ese pueblo que ven ahí Dinamita Durango Me dice que estamos estorbando ¿Para qué? Para la camioneta que va ¿Cuál? La gris No, pero estorbando para dónde Ya se pasó Ya se pasó Eso fue Eso me hacía yo corriendo Entonces la fábrica de explosivos es esta Ahí entramos al pueblo Sí, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo Basics Basics No, el Basics Austin Basics Austin Basics Austin Basics Pues, ¿qué les parece el pueblo de Dinamitas de lo alto del cerro? Para que tenemos para llegar, como siempre Si las cosas fáciles, si las cosas difíciles se hicieron fácilmente Cualquiera las haría Este es la carretera para el libramiento, mira Es el libramiento Ah, sí, es cierto Ya para salir Ahora, ¿dónde está Dinamita? Ya les dije en el video anterior Está a 40 minutos de Gomas Palacio Unos treinta y tantos kilómetros Pueblo Ahora sí que vamos a llamarle minero Porque no, no más la Dinamita hacían Aquí están, hay más Aquí está el Cerro Colorado Acá sacan mármol ¿Cuántas industrias son? A ver, es una, dos Acá hay otra, tres, va Hay varias, sí Cuatro, la Nobel La Nobel Saludos a este Humberto Mi vecino Por ahí trabaja en la Nobel Les digo, allá la parroquia Santa Bárbara Me dicen que la iglesia está acá, es parroquia Un pueblo pequeño, para tener dos parroquias Supone que en el tiempo de cuando producía la La fábrica de explosivos Dupont Venían los dueños, los accionistas, los socios A pasear, a quedarse aquí En que había hotel No sé dónde estaría el hotel Pues vaya que sí La gente que se Que se dice, vamos a hacer una capilla Hay que emparejar, ya no crean que nomás es Hacer camino O sea, ahora sí como una ¿Cómo se dice? ¿La vereda? No Bueno, no sé Pero así se dice Pues hablan acá del Cerro de Lechichi Pero la realidad yo no lo veo Puede ser aquel que estamos viendo enfrente Pero no Todos tienen Todos tienen Bueno, vamos a seguirle ¿Sí tienes internet aquí? Cortillo Cerro Colorado, mira Están ahí, sacan mineral Mineral de hierro, se supone Aquí hay dos aclaraciones Hierro o fierro Pero pueden decirle como quiera Al fin y al cabo es de lo mismo Aquí el fierro es el metal Y el hierro es el que tenemos en la sangre Pequeñísimas cantinas de fierro Le damos hierro Y el hierro también es de errar De equivocarse Hierro Hizo un hierro Vamos a bajar, señores Hicieron su caminito Mira, no es tan fácil hacer esto, mira Tienen que apilar las piedras ahí Sin pegamento, ¿eh? No tienen pegamento, ¿eh? Es cal La cepilaron ahora sí Con mucha paciencia No tienen pegamento, ¿eh? Y ahí hicieron el pisito Para la gente que viene a hacer procesión acá Pues tenga donde reunirse, ¿eh? Que claro, ahí cabrán más 20, 30 personas Pero sí Sí tiene su Su pisito Todo ahí me llama el de piso Pues así se ve Así se ve el pueblo de Namita desde lo alto, ¿eh? Saludos a todos los habitantes de Namita Que están por aquí en Estados Unidos Por ahí nos encontramos una persona Que tiene días que llegó Pero ya se va a ir otra vez Como ya les decía Es la industria Yo creo que aquí hay trabajo Dejanta la gente Y aquí hay bastante trabajo Pero está necesitada Pero no están en la provincia Que está en la provincia Por eso es que aquí hay unSave voy a mostrar lo que es un maguey el maguey da un fruto un tallo muy rico que se asa y le llamamos quiote normalmente el fruto de este maguey es el semana santa entonces cuando ya está por abrir se engorda la parte central y se dice que está preñado y ahí sale el quiote es el maguey familiar del agave en otros lados ya cuando va a salir el quiote se dice que está preñado el centro o sea que no todos no todos están en la edad de dar fruto vamos a ver ahí está llamando a misa o que miren este dio fruto ya ahí se lo cortaron este maguey al dar fruto ya es el fin de su vida y ahí se va a secar ya dio fruto ya cumplió su ciclo pero ahí abajo viene otro normalmente salen de la semilla o salen de la vamos a ver vamos a ver un bebé un bebé un fruto no es temporada pero si es lo que vamos a ver vamos a ver un bebé de de quiote un fruto si no ahí lo hacemos vamos por las espinas por las como se llaman en la biblia como se llaman las espinas cardos algo así no puede que ahí espérame ahí espérame si miren este es un quiote porque salió porque salió tan tan delgadito porque el maguey como que se adelantó su ciclo no estaba en edad en edad de tener un hijo mira ese maguey ahí va a florear y va a dar lo que se llama manilla de la manilla va a dar semillas la flor de maguey también se puede comer como si fueran que les llamaría no palitos algo parecido ahí está otro también mira también se dio prematuramente ahora yo me metí aquí como me salgo muchos cardos pobre camisa me traje los tenis más viejos bueno son los únicos que tengo pero me los traje hijo eso no es lo mismo de su vida que de bajada de su vida tengo que encontrar las espinas de punta bueno vámonos ya se hizo ya está la capillita mira de Virgen de Guadalupe mira les digo al que hizo esa capillita los que le hicieron los felicito hay que hacer hay que hacer un grupo hay que reunirse hay que cooperar con todo hacer camino primero traer agua cemento acomodar las piedras ahí seguimos ahí seguimos viendo el pueblo de Namita vamos a llegar hasta aquí como ves están redoblando las como doblando las iglesias las las campanas de la iglesia me i i i i i i i Ahí está la fábrica Dinamita que se llama Basics Acaray, Austin Basics se llama, creo. Aquí ya hicieron cimientos, mira, para hacer las casas, ahí plantaron nopales, magueyes, plantaron saguaros, el saguaro es originario de Sonora, pero están aquí, es de clima desértico, el saguaro. Voy a inspeccionar el camino porque ahorita no podemos, lo subimos para acá porque no conocemos el camino, vamos a inspeccionar el camino para que vengamos de nuevo a conocer el camino. Si os queremos regresar con un día que esté lloviendo para ver el agua, tenemos ganas de ver el agua correr del cerro, en cualquier lado se puede ver, pero qué mejor acá para ver la tinajita llena. La tinajita, ahí se llama. Ya andamos en la parte baja. Para comprar un terreno aquí, bueno, yo nací en un rancho, quisiera vivir en un rancho, pero no se puede porque al menos que viviera yo solo, porque nadie me va a acompañar. Voy al rancho, te vas tú solo, no, solo no. ¿A qué? Esta es la familia, el traidor del hogar. Esta es la mina colorada, mira, allá. Ahí va, dice Santa Bárbara, ahí con letras encaladas. Les faltó, les falta calo o les faltó piedra, pero ahí está todavía las letras, sí se notan. Se meten las piedras a los zapatos. Aquí hay terrenos en venta. El que quiera comprar un terreno, pueden ir a comprarlo, no sé cuánto cuesten. No sé cuánto cuesten los terrenos. ¡Jule! ¿Qué hay por ahí? Andamos conociendo este bonito poblado. Nada más que andamos todos espinados ya. Nosotros fuimos a la capilla aquella y no habíamos visto el camino, ahí está. Nosotros atravesamos el monte allá. Sí, pues este pueblo con mucha historia, y las mitos son de aquí. Las vidas son de aquí mismo. Está bien. ¿De qué lado que habrá allá al cerro? Está mejor, está arriba. Ahorita vamos a ir para allá. A ver si va acá por allá. Ahí camina ahí. ¿Dónde? A la baja de la roca. Sí, por ahí subimos. Ah, ustedes hubieran por allá. Ah, no. Mira, está tapado. Está arreglado para atrás. Ah, órale, sí, cierto. Sí, a la gente se va a llegar para venir un pedacillo. Sí. Vamos a ver que se va para atrás. ¡Hale para atrás! Ahí es cuando subió. Ahí. Cuando subió cuando mismo. Sí, yo creo que venía al revés. Aquí dicen que este poblado data del siglo pasado, ¿verdad? Sí. Que había hotel, ¿es cierto, sí? Ahí está de este lado. Ah, sí, ya no queda nada. Ahí está en el barbol. Ahí. Y todas las casas que las hizo a la misma Dupont, ¿verdad? Sí, pues algún día. Dicen, ¿verdad? Y ahorita, ¿qué? Ahora fabrican toda la dinamita allá, ¿verdad? Sí, todavía. Pero dicen ahí platicado con transportistas que ya lo que llevan ya no explota, se chocan o algo. Sí, es como chingón, ¿no? Tienen que le falta el fulminante. Sí. Y es que más te lo llevan todo junto. Y ahora ya no. Y ahora ya no. Ahora ya no. Dicen que se llevan a voltear, no explota. Ahora ya. Y la tinaja ya no tiene agua, la tinajita. Ahorita fuimos. Sí, tiene poquito al calor. ¿Y ya jugaron para allá? Sí, hay un chorrillo, hay un charquito, nada más. Y es que se supone que antes hacía lleno, pero se llenó de arena, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Benito Rubio. Y aquí él también se llama Benito, es mi hijo. Acabamos de hacer videos en todos lados. Ya hemos venido aquí dos veces, nomás que la otra vez venimos y nos regresamos luego. Es que... Dicen, oiga, hubiera llegado la tinajita. Y ahora venimos a la tinajita. A aquel lado. Hay que dar la vuelta ahorita. Hay un arroyo que está allá. Sí, hay un arroyo. Allá se llama. ¿Dónde así? Allá arriba un boterillo. Sí. ¿Eso es derecho? Sí. Ahí va todo el molino. Sí. Sí, de derecho, de derecho. Y no cae para abajo, ahí está el palco. Pero hay agua estancada. Sí, sí. Pero va aquí, acerquita de la carretera, del camino. Llega hasta ahí, en la camioneta. Ah, sí. Está bueno el camino. Ah, órale. Está bueno. Déjenme ver, pues, te hombre, gracias. A verle. Ah, nos vemos. Y aquí, ¿cuánto cuesta un terreno o qué? Aquí, solamente el dueño. Este es el dueño. ¿Cuál, cómo? ¿Este es él? Todo. No, no, nomás él. Ah, nomás aquel. Aquí toda la pinza se llama, güey. Aquí trabajamos la calcita también. ¿La calcita? ¿Sí conoces la calcita? No. Esta calcita es bañada con ácido, limpia las piedritas. Sí. No, son las chulasas, todo lo que se trabaja aquí. Ah, órale, como piedras preciosas. Ah, eso, eso, eso. ¿Y allá qué sacan? ¿Hay fierro o qué? Ahí sacamos colorante. Ahí trabajamos nosotros. El colorante es para el adoquín. Para que salga en la tele. Áhrale. El adoquín. Acérquese para acá para grabarlo. Sí. Pero si, ¿de dónde salió? ¿En la tele? ¿Vas a ser en la tele? Sí. A ver, díganmelo así. ¿Hay colorante para qué? ¿Para pinturas o para qué? Este colorante es para trabajar el adoquín. El cara de piedra. Ah, lo pintan. Es pintura. Ahí. Eso lo trabajamos nosotros. Nosotros lo cae de abajo todo eso. Ah, ¿a qué? Sí. En el primer es el Trascabo. Sí. Queremos trabajar el cerro. ¿Pero qué van a sacar de ahí? Mármol. Ajá. Se supone que por eso está la fábrica, la chamo ya parada. Sí. Eso de abajo. Sí. Iba a acabar con... Ah, fue la que pararon de ese cianuro, ¿eh? Cianuro porque eso iba a acabar con la laguna. Sí. Todo eso que estaba... ¿Y no sabes para dónde ganaron? Se fueron ya, ¿eh? Pues ahorita hay gente ahí, gente que se queda noche y día, noche y día, noche y de ahí. ¿Dónde está eso? Aquí está abajito lo que andaban haciendo aquí abajo. ¿Ante de llegar al panteón? Sí, ahí está todo eso. Ah. Supuestamente ya estaban sacando todo, ¿no? Ya, ya estaban sacando todo porque la gente de aquí se hizo un... Se paró todo ahí en Labrora. Sí. Y se juntaron todos los pueblos. Todos los pueblos a parar eso. Para que no continuara, ¿eh? Sí, me acuerdo, olvido las noticias. Vino un padre de Saltillo. Nos daba 10 años para limpiar todo eso, esa fábrica que se jalaba. Iba a acabar con todo el pasto, todos los pájaros. Bueno, iba a ser un... Sí, sí, pues llanuro. Eso era el llanuro, todo eso. Los pueblos, aquí los gobernadores, aquí metieron que estábamos a 50 kilómetros, estamos a 3 metros. ¿Qué tanto te retiró aquí? Ah, no, pues sí. No, no, y aparte iba a correr para abajo. Todo, dijo el padre que iba a llegar hasta Saltillo. Todo dijo el padre, no puede llegar hasta Saltillo, va a seguir porque el aire sigue y sigue. Ahí. No sabemos hasta dónde iba a llegar. ¿Todo esto va a quedar algo ahí de maquinaria? Sí, está quedando ahí algo. Y ahí hay gente cuidando. Hay gente de noche y de día quedando. Ahí se ahorita pasamos de pasada por ahí. Ahí pasan y ahí está la gente, la gente es de aquí, en los ranchos. Se quedan ahí. Ah, para que no vengan a seguirle. A seguirle. Lo que se anda buscando, lo que se anda buscando, lo que se retira. Lo que se está en todo. Ok. Ya que se retire ya eso, porque pues si no iba, nos iba a acabar. Sí, siempre tenemos, queremos un trabajo, pero que no sea de eso. Que no contamine. Sí, me di cuenta las noticias. De eso hace que unos 10 años de eso, ¿eh? 10 años, sí, ya la gente iba a tener ya ahí varios años ahí ya. Órale. Deteniendo todo eso ahí. Qué bueno. ¿Y tú trabajas ahí, pues, también? Nosotros trabajamos desde acá, desde arriba, el colorante, todo eso. Queremos trabajar todo eso. Eso le pertenece a qué? A Dinamita. Eso le pertenece aquí. Esto sale desde Catastro. ¿Eh? Desde allá sale todo esto. Esto no es de la fábrica. ¿Eh? No es. Ah, esto no es de la... No, no. Esto no es de la... O sea, que este terreno sí es de la fábrica, el de donde hay dos casas. No, no, no. ¿Está en eso? ¿Se supone? Dame una tarjetita para darle a este señor, para que me vean en la tele. Va a salir él también. No, a ver si tiene... Es que solamente el que tenga internet. Sí. Pero aire. Tenga. Ahí lo va a buscar con esa dirección en YouTube. Domenito Rubio o... Sí, sí. Sí, lo que queremos hacer es que eso que esté balaciendo ahí abajo, porque se retira. Los de cianuro, los de... Sí, no, pues, eso está mal. Eso está mal. Nosotros vamos a retirar. ¿Verdad que está mal eso? Sí. De vuelta, porque ya se hace un refresco. Córmela. Sí, porque... Sí, nosotros aquí trabajamos todo. ¿Dónde son de la laguna? Sí, de Torrión. Mire, para que se eche un refresco. Es poco, pero algo le sirve. ¿Eso es dónde iba a llegar hasta Saltillo? De cianuro. ¿No te puedes dar la noticia? Sí, claro. ¿Cómo no? Fue noticia. Iba, 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 iba. Las muchachas como que ya están esperando. Todas las queridas iban a nacer. Sí. Sí, sí. Todo deformes. Todo deformes. ¿Qué que Leticia? Sí, la hacían. ¿Leticia Herrera se iba a aventar la bronca de... No. No, no, no. Ahorita también dice que viene el gobernador Esteban Villegas. Sí, sí, ya llegaron ahí. Eso viene desde México, que eso se tiene que retirar ya. No, qué bueno. Sí, qué bueno. Ahorita pasada llegamos ahí, ¿eh? Sí, sí. Vamos a ir allá. Dice que hay agua. ¿Dónde está el agua allá? Aquí arriba está, sí. Sí, siguen ahí derechito. Sí. Sí. Se hacen para que se tome un molino allá. Del molino hay un camino así para abajo. ¿De la fábrica? Sí, de la fábrica sí está un camino. Así arriba del camino hay una capilla igual que esta arriba. Sí. Es una capilla grande. Sí. Pero arriba. Sí. Y así más adelante está una casa, está otro rancho. Sí. Y hay mucha agua, todo eso. Sí, sí, pero sí puede entrar la camioneta. Sí. Ah, gracias. Ahí vos preguntamos. Gracias. ¿Cómo dijo que se llamaba? Juan Manuel Ayala. Muy bien, Juan Manuel. Dale. No te hallaba. Esta Juan Manuel Ayala en la mares dice que pues tuvieron que parar la fábrica esa de cianuro porque era súper contaminante. O sea, acuérdense que el cianuro lo hacen para, lo usan para abratar todas las rocas. Lo único que no le hace daño es al oro, ¿verdad? El oro y la plata, ¿qué? La plata sí le daño, cianuro. Lo hacen para limpiar el oro, ¿eh? Le meten al mineral y lo hace polvo. ¿Ponte bajaste? ¿Ahí no me llevas? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Yo veo unos señores platicando y no piensa algo. Vamos a ponerte una banderita. Es que estos terrenos son desde Gómez, del Catastro. Estos no son de la fábrica. Señores, pues aquí termina el recorrido por el pueblo de Inamita. Bonito pueblo, ¿eh? Con historia, ahora sí con problemas como todos. Por la fábrica de cianuro que iban a poner por ahí. Pero ya, ya la pararon. Adiós.